Tienen sus objetivos, hermanos. Aseguren todas las áreas bajo control separatista. ¡Hagámoslo! ¡Para seguir avanzando, debe caer un puesto de mando droide! ¡Desplegando granada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para seguir avanzando! ¡S confundir! ¡Ajá en el mundo chiste innovador! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! El cazarrecompensas Vosk se acaba de unir al enemigo. ¡Destruimos sus filas frontales! ¡Los droides están retrocediendo! ¿Por qué tengo que hacerlo todo yo? ¡Fuego enemigo! Los matones me hacen perder la paciencia. ¡Ven un sable de luz y todos entienden la distancia! ¡Evidentemente no! ¡Deberían haber traído más amigos! ¡No te estás quedando sin opciones! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Inténtalo de nuevo. Cerebro de nacer. Vaya, a este paso podrías impresionar hasta la senadora Miranda. ¡En el brazo! El canciller estará en verdad. ¡Vamos! ¡Vamos! El pequeño y el insignificante. Siempre intentan derribar a los que son más poderosos de él. ¡Vamos! 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 ¡Esto es intolerable! ¡Vamos! 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 Nos superamos en número y tenemos un Jedi. ¿Qué tienen? Ven un sable de luz y todos empiezan a dispersarse. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No vamos! ¡ eigenlijk! ¿Y!? ¡& Cienciasится! ¡Vamos! No se limiten a luchar. 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 ¿Qué señal prefiero? ¿Aún va a esto y va a decir que es? ¡Sin ira, actúo!